Música Hace un año que estoy trabajando en mantenimiento de limpieza que mantengo limpio, ordenado en toda la municipalidad de San Isidro. Entro a las 8 de la mañana y termino mi hora laboral a las 2 de la tarde. Me recibí muy bien, me costó al principio adaptarme a mis compañeros. A los largos de los días me fui acostumbrándome. Es muy predispuesto, es muy voluntarioso y es muy responsable. La verdad que me pone muy feliz. Él es muy amable, se hace entender bien, es una persona que a pesar de sus capacidades distintas puede trabajar perfecto. Nos adaptamos, él a nosotros y nosotros a él y la verdad que sí, es un compañero más, no hay diferencia. Fabricio la verdad que para nosotros siempre nos despierta una alegría, una sonrisa. Él está muy dispuesto en cualquier tarea. Ya cuando arrancó con los cuarteros en su momento, era uno de los más entusiastas. Se le dio esta oportunidad que la está cumpliendo con muchísima responsabilidad. De la primera camada, cuatro años, empezó en el hipódromo estudiando. Fue desarrollando la sensibilidad, las actividades. Su compromiso fue aumentando. Y tal fue así que consiguió trabajo en la municipalidad, vino a trabajar acá a Puerto Libre. Es una persona que viene y disfruta de lo que hace. Él siempre es el que da la bienvenida a la área laboral porque es una prueba fiaciente de que se puede. Y acá me gusta el trabajo forzado de levantamiento de tierra, mantenimiento de limpieza también. Está muy contento mi papá por el trabajo de la huerta y por esta huerta inclusiva laboral. Fui recomendado a trabajar en la municipalidad de San Isidro. La ciudad acá es la recomendación de trabajo. Le quiero agradecer la gran oportunidad laboral que brinda la municipalidad de San Isidro y Gustavo Posse, el intendente de San Isidro. Muchas gracias por esta gran oportunidad inclusiva e integradora. Me cambió la vida, estoy muy contento y ojalá que esto sería otra oportunidad para otras personas con capacidades diferentes. Gracias por ver el video.